Al menos unos 30 jóvenes llegaron al Consejo Municipal para apoyar una moción presentada por los regidores de Liberación Nacional en favor de la Casa de la Juventud de Pérez Celedón. A la Junta Directiva del Consejo Nacional de la Política de la Persona Joven que deje sin efecto el Acuerdo Nº 4 tomado en el Acta Nº 165-2016, celebrada el 4 de octubre del 2016, donde se instruye a la Dirección Ejecutiva del Consejo de la Persona Joven iniciar las acciones necesarias para el proceso de desalojo de la Asociación Casa de la Juventud de Pérez Celedón y que en su lugar este órgano acuerde que la propiedad sea traspasada a la Asociación Juvenil Casa de la Juventud de Pérez Celedón, ya que esa fue siempre la finalidad de la donación de la propiedad por parte de la Municipalidad de Pérez Celedón. Solicito acuerdo definitivamente aprobado. Después de la lectura vino una solicitud por parte del Presidente del Consejo Municipal. Antes de votar esta moción voy a solicitar un receso de 5 minutos para consultar lo vinculante. Y luego de los 5 minutos de receso sucedió esto. Ustedes oyeron ya la moción, se leyó verdad, y hay algunas situaciones acá que no concuerdan con algunos de los compañeros, sobre todo en un aspecto de redacción ahí, y ellos pues de esta forma no apoyarían la moción. Entonces, para no perder este trabajo y la investigación que hemos hecho, vamos a retirarla nosotros, los proponentes de liberación, la vamos a retirar, la moción, para ser analizada con el señor asesor legal nuestro. Esta semana, él está fuera del país, viene mañana. Entonces, revisarla y meterla de nuevo, de hoy en 8 acá, la vamos a tener de nuevo ya revisada y en consenso con ellos para que sea aprobada en su totalidad. La moción fue retirada para algunas revisiones y estaría en la corriente municipal dentro de 8 días. En la Casa de la Juventud tomaron con calma la situación y sienten que lo que sucedió fue normal. Se ha decidido retirar la moción para revisarla, para pulirle algunos puntos y eso nos parece a nosotros, además de sano, nos parece muy importante. Hace notar el interés que los señores regidores tienen por este tema. Creemos que es un tema realmente que tiene trascendencia para el cantón. Son 25 años de una organización que ha impactado positivamente miles de personas en el cantón. Muchas de las personas incluso que están sentadas en esas curules formaron parte de procesos de base de Casa de la Juventud y hoy hemos acudido con un grupo importante de jóvenes acá para que presencien la dinámica del Consejo, para que puedan ir formándose opinión también en cuanto al apoyo o no apoyo de los señores regidores y de la municipalidad en sí. También respondieron a algunos cuestionamientos de las actividades que realiza en la Casa de la Juventud y aceptan que durante los últimos tiempos falta algo de divulgación. Aceptar que Casa de la Juventud en los últimos años ha dejado de comunicar muchísimas de las cosas que hace y la gente a nivel del cantón pues ha interpretado que las hemos dejado de hacer. Sin embargo no se han dejado de hacer grupos juveniles. Hoy nos acompaña una delegación importante de jóvenes netamente de comunidades de grupos juveniles. No se dejó de hacer deporte. Tuvimos durante muchos años un campeonato de fútbol de los más exitosos de la región. Realizamos festivales culturales, realizamos festivales deportivos y pues el trabajo no se ha detenido. Hemos rescatado lo bueno de los años 90. La próxima semana esta moción en favor de la Casa de la Juventud de Pérez Celedón sería nuevamente presentada para ver cuánto apoyo tendrá del resto de los regidores.